Saludos, buenos días mi queridos alumnos de cuarto grado el día de hoy con usted de nueva vez su profesor de ciencias sociales y formación humana Luis Miguel Frías. Estamos aquí para continuar en este desarrollo de la unidad de clase que iniciamos a trabajar en la clase anterior. Recordamos que en la unidad anterior estuvimos trabajando con la geografía de la Santilla y específicamente de la República Dominicana. El día de hoy continuaremos trabajando la unidad origen y formación del pueblo dominicano y vamos a iniciar con el tema de los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo o más bien los primeros pobladores de la región del Caribe. Acá vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a escuchar lo que vamos a ir diciendo en el transcurso del video y al final vamos a llenar una guía de pregunta sobre el tema trabajado en este video. Si es que vamos a apretar atención mientras vamos trabajando en el video para que puedan aprender, puedan lograr el objetivo que tenemos en la clase del día de hoy, que es el siguiente. Nuestro objetivo es que ustedes puedan nombrar cuáles fueron esos primeros pobladores de la región del Caribe y dónde estuvieron establecidos, es decir, en cuáles países. Así de sencillo es lo que queremos que ustedes puedan aprender el día de hoy. Repetimos el objetivo, nombrar cuáles fueron los primeros pobladores de la región del Caribe y en cuáles países estuvieron establecidos. De esa forma, iniciamos. Vamos a iniciar hablando sobre algunos antecedentes, es decir, las cosas que ocurrieron antes de darse este acontecimiento. En ese sentido, el Caribe se convirtió en la frontera de los migrantes provenientes del continente asiático que se establecieron tanto en el norte como en el sur del continente americano. Los primeros grupos que llegaron, llegaron en canoa, es decir, ese era su medio de transporte desde las regiones de Sudamérica, es decir, de la parte sur del continente americano. Atención acá, los primeros grupos migrantes registrados en las Antillas Mayores se trasladaron de isla en isla por las Antillas Mayores y han sido llamados Arahuacos, Ineris y Siboneis. Los Ineris se establecieron en Puerto Rico, a la que también llamaban Burenquén o Borinquén. De ahí surge el término de que a los puertorriqueños se les dice Boricua. Entonces, en este sentido, estos tres grupos, los Ineris, Arahuacos y Siboneis, se establecieron en Puerto Rico, en la parte de la española que corresponde a República Dominicana y Haití, y también en el oriente de Cuba. Otro grupo que habitaban en la isla del Caribe fueron los Osteonoides, cultura precursora de la Taína de Puerto Rico, es decir, esto también, este grupo se estableció en Puerto Rico. Y otro grupo llamado los Lucayo, que se establecieron en las Bahamas. También en Cuba se establecieron dos grupos conocidos como los Macorijes y los Ciguayos. Estos fueron los principales grupos que se establecieron en estos países mencionados. No podemos dejar de lado un grupo que se llamaron los Caribe, que tenían una característica diferente a los demás, y era que estos solían atacar y robar a la aldea de los Taínos. En ese sentido, los principales habitantes de la región del Caribe fueron los Taínos, los cuales se establecieron en la isla de Santo Domingo. Recordamos que cuando llegaron los españoles, este era el grupo que existía en nuestra isla, la isla de Santo Domingo. Vamos a dejar esta parte hasta aquí y en la próxima clase, entonces vamos a ver, vamos a conocer un poquito más a profundidad de estos grupos, de estos primeros pobladores de la isla de Santo Domingo y de la región del Caribe. Luego de ver este video, mis queridos alumnos de cuarto grado, en el grupo de WhatsApp, les vamos a dejar una asignación que ustedes deben resolver y entregar a mi chat personal de WhatsApp. Así que encantado de compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Que Dios le cuide, le guarde y le bendiga en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.